¡Feliz esposo! ¡Feliz Dios! ¡Vente a los griegos! ¡Le daré nubias reales! ¡Felicitar a todos los guías turísticos que trabajáis en Cartagena, en Cartagena Puerto de Culturas y a través de los diferentes museos, yacimientos, centros de interpretación, con Elena, con la concejalía, con todo el equipo, porque como bien ha dicho Cristóbal y también Almudena, gracias a vuestra especialización, a vuestra profesionalidad, siempre recibiendo a los visitantes, a los turistas, se llevan la mejor imagen de nuestra tierra. Y sois capaces de emocionarnos con nuestro legado, con nuestros recursos, con nuestro patrimonio, con todo lo que se puede hacer en Cartagena, que es mucho diverso durante los 365 días del año. Yo creo que en pocos lugares de España hoy puedes tomar el sol y a lo mejor incluso pegarte un bañito a determinadas horas del día. Y eso es una suerte que tenemos aquí en Cartagena. Que ya tenemos más de una veintena de congresos nacionales e internacionales cerrados para este año, y que ya estamos trabajando en cerrar los de 2023 y 2024. Veinte congresos, ocho internacionales, diez nacionales y dos regionales cerrados ya para este año, que como bien ha dicho el consejero, tiene un gran impacto en la ciudad. Y yo quiero agradecer a todos los empresarios, a la oficina de congresos de Cartagena, a los responsables también, junto con el Ayuntamiento, del Auditorio y Palacio de Congresos, por ese excelente trabajo que estamos recogiendo sus frutos y sin duda va a ser una temporada muy buena. Y eso, querido presidente de Ostecar, se va a notar en la hostelería, se va a notar Sonia en el comercio y se va a notar al final en la repercusión, el impacto económico que va a tener en nuestra ciudad. Esto es fruto de un plan estratégico de turismo aprobado para 2021-2025 junto al sector. Un documento que marca las bases del crecimiento, de consolidar nuestro potencial turístico, pero seguir creciendo aquí en Cartagena, que gracias a toda la participación de los grandes profesionales que tiene Cartagena y su comarca, estamos aplicando y estamos consiguiendo los resultados. Nada más, creo que no me dejo nada en el tintero. Bueno, sí, me dejo algo. No se bañan hoy sin tomarse un asiático y, consejero, espero que pronto nos reconozcas esa singularidad de interés turístico, cultural y etnográfico. No sería, Noelia, una gran alcaldesa de Cartagena, si no aprovechará mi presidencia para pedir y reivindicar. Sabe y debe saber que todo lo que viene de Cartagena se estudia con cariño y con interés y espero muy pronto poder dar la respuesta a esas licencias de solicitud. No les voy a descubrir la importancia que tiene el turismo para la región de Murcia y, especialmente, para ciudades como Cartagena, que es la capital turística de nuestra región. Por cierto, y como se supo hace unos días, Cartagena será la sede del Congreso Internacional de Calidad Turística, que se celebrará el próximo mes de junio, un evento que va a atraer hasta esta ciudad a más de 600 expertos, un evento que tendrá un impacto económico de casi un millón de euros y, lo más importante, nos va a permitir mostrar al resto del mundo la excelencia de la calidad turística de Cartagena. Es verdad que han sido dos años muy complicados para el sector turístico, pero es cierto que es el momento de mirar hacia adelante y consolidar su recuperación. La región de Murcia fue, durante el pasado mes de enero, la comunidad autónoma con un mayor crecimiento interanual en el número de afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje. Un incremento que fue del 21% con respecto al mismo dato del año pasado, más de ocho puntos por encima de la media nacional. También hoy quisiera destacar que ponemos en marcha nuevamente el programa de visitas guiadas gratuitas para apoyar a los profesionales del sector, para apoyar a los guías turísticos, que son, como decía antes, una pieza esencial en toda esta cadena. Un programa que se va a desarrollar, entre otras localidades, en Cartagena, por supuesto, en Murcia, en Lorca y Carabaca de la Cruz. Y un programa que va a contar con un presupuesto de 100.000 euros. El celebrar la figura del guía como anfitrión de nuestras ciudades, en donde aspiramos a que sean ciudades de primera categoría a nivel turístico. Y, bueno, pues que somos los anfitriones que enseñamos las ciudades a nuestros visitantes y que les transmiten toda la trascendencia de sus monumentos, de su cultura, de su tradición. Así que, como presidenta de la Confederación Nacional de Guías de España, pues me siento realmente orgullosa de poder estar con todos vosotros compartiendo, además, esta experiencia tan singular. Yo he venido, Cristóbal no me quiso desvelar absolutamente nada, con lo cual ha sido una sorpresa y una grata sorpresa. Porque yo creo que lo repetimos todos nosotros y, además, nuestro lema este día es guiamos tus emociones. Estamos todos sabidos de tener nuevas experiencias, nuevas emociones después de la pesadilla que hemos pasado. Los guías no hemos parado de trabajar, no hemos trabajado remuneradamente, pero hemos estado colaborando con el ICTE para, obviamente, garantizar que cuando todo esto se renueve, que va a ser muy prontito, pues la gente tenga la confianza suficiente como para saber que les tratamos como todo el turista y todo el visitante se merece. Y hemos estado trabajando también en la profesionalización, en ser cada vez mejores, en hacer cursos. Y el resultado, pues lo van a disfrutar, obviamente, todos los visitantes que nos van a empezar a venir a todo nuestro patrimonio tan rico, natural, artístico, histórico en toda la península. ¡Gracias!